Número uno, lo mejor, aumento de los ingresos de los trabajadores, como no se veía en 30 años, es decir, aumento al salario. Lo mejor es poder decir, en cuanto a economía para nuestro país, número uno, lo mejor, aumento de los ingresos de los trabajadores, como no se veía en 30 años, es decir, aumento al salario. Dos, aumento a la inversión social, como no se veía en medio siglo. Programas de bienestar que no se aplicaban en beneficio del pueblo. Primero, ¿cuándo se destinaba el equivalente a 600 mil millones de pesos al año, que es lo que estamos destinando ahora de manera directa para 25 millones de hogares? Tercero, ¿cuándo se habían recibido más de 60 mil millones de dólares al año de remesas? ¿Cuándo? Cuatro, ¿cuándo se había mantenido nuestro peso con tanta fortaleza, sin devaluación? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? También como hace 50 años. El peso, aunque no les guste a los conservadores, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Bueno, repito, está también la economía en el país que aplica el dicho campesino choco-jarocho de que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. ¿Por qué digo esto? Por eso, porque el año pasado las utilidades de los bancos en México fueron de 230 mil millones de pesos, de utilidades de los bancos histórico, nunca se habían obtenido estas ganancias. No lo digo yo, lo dice el INEGI que hoy dio a conocer que está bajando la inflación en México. México. Miren, es buena noticia, muy buena noticia porque esto significa fortalecer la economía popular, el poder de compra de la gente, que le rinda más el dinero, que no haya carestía. Así vamos. Gracias. 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 Gracias.